Vamos ahora a diario22.ar para estar actualizados, para saber qué es lo que está pasando. Esto es increíble. Eugenio perseguía al ladrón, pero ¿el ladrón no era ladrón? No, ¿qué era? No, era el amante de su esposa. Esto fue insólito. Bueno, ¿era el ladrón de la esposa o no? Bueno, no sé si ladrón. Vos decís que te roban la esposa. Sí, digo, para no desperdiciar la palabra. Atrapó a un supuesto ladrón y descubrió que era el amante de su mujer. El particular caso sucedió en la localidad de La Aguilar, en Jujuy. Un trabajador minero agarró al supuesto ladrón que minutos antes había salido de su casa. Esto pasa en La Vida, pasa en Jujuy, pasa en... En todos lados. Menos en Chaco. No, acá no pasa. Las imágenes están en Diario 22. ¿Segura? No, acá no pasa. Acá no nos agarran. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Bueno, la noticia completa la vas a encontrar, obviamente, en Diario 22. El hecho está revolucionando a todo Jujuy. Se volvió viral y sí. Cuénteme, cuénteme un poquito más porque quiero saber de cómo fue toda esta situación. Ya, ya, ya. Es que ha pasado de todo. Esto, un trabajador minero persiguió y golpeó. Lo agarró, lo atrapó, viste, que es difícil agarrar al ladrón. Que se encontraba cerca de su domicilio, aparentemente con intenciones de robo. Los efectivos policiales que llegaron al lugar lograron separar la pelea y hubo un poco de calma. Hasta que se descubrió que el supuesto delincuente era, en realidad, el amante de la esposa. ¿Pero cómo supo que no era un delincuente? Y bueno, porque ahí tuvo que confesar, dice. Ah, le dijo. Lo iban a llevar preso por ladrón. Pero ahí no sabés que es peor. No, pero te iban a llevar preso por ladrón. Evitó la causa penal. Claro, pero no la golpiza. Según fuentes de la zona, cuentan que ella lo había invitado a la casa en la que vivían juntos cuando el marido se fue a trabajar, típico. El trabajador minero había sido alentado por sus vecinos sobre la presencia de un intruso. Viste que siempre hay un vecino metido. Claro. De acuerdo con estos testimonios, habría ingresado a la vivienda. Claro que los vecinos dijeron, no, te están robando. Al llegar al domicilio, vio al supuesto ladrón con su esposa y ahí empezó la persecución que termina, bueno, termina en este escándalo del barrio. Al llegar al domicilio, vio al supuesto ladrón con su esposa y comenzaron a pelear hasta que la persona golpeada, que era el ladrón, confesó quién era. Pues si no, iba preso. Según las declaraciones del minero, el hombre que estaba dentro de su casa había sido invitado por su propia mujer durante esos sesos. No, no te puedo creer. Imagínate cómo quedó la policía de la seccional 38, dependiente de la unidad regional 3 de la provincia de Jujuy. Quieren matar al ladrón que se robó una mujer, dice Cacho Castaña, ¿no? Ahí está. Cuando la realidad supera las canciones de Cacho Castaña. Cuando te superan las canciones de Cacho. Qué increíble. Esto pasa en Jujuy. Pasa en todos lados. No, 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 un chaco no pasa. Un chaco no, acá no hacemos esas cosas, Arrieta. Está bien, está bien. Bueno, toda la información la podés encontrar en diario22.ar. Este es el portal de noticias más leído de todo el norte grande argentino.